Es un poco frustrante necesitar un préstamo y que los bancos no te lo brinden porque estás reportado negativamente en DataCredito. Hoy te mostraremos los bancos que sí lo hacen en el 2024. El primero es el del Banco de Bogotá con su crédito de liberanza que maneja un cupo actualmente de mínimo $600,000. Este crédito funciona de la siguiente manera. El banco está enlazado a tu cuenta de pago, por ende, cada vez que recibas tu sueldo, el banco descuenta automáticamente la cuota del préstamo. Así se denominan los créditos por libranza que, aunque estés reportado en DataCredito, este banco te facilita el dinero el día que tú lo necesites. Aparte, este crédito maneja lo que es compra de cartera. Si quieres, con este crédito puedes comprar una deuda en otro banco y unificarla. Ahora, cabe recalcar que para adquirir este crédito no necesitas ni fiador ni co-deudor. Las tasas de interés son fijas y te permiten hacer abonos extras sin necesidad de incurrir a cobros adicionales. Lo mejor de este crédito es que lo puedes solicitar en línea y en máximo 3 horas tienes respuesta. El segundo es el Banco BBVA con su crédito de libranza. Para este crédito tampoco necesitas de un fiador. Y el cupo que este banco maneja es de mínimo $600,000 hasta $8,000,000. Y de igual manera, el banco estará conectado con tu cuenta de nómina o tu cuenta de pensión si eres pensionado. Las cuotas aquí son fijas y el tiempo que te dispone el banco es de mínimo 6 meses y máximo 10 años. Tú eres libre de escoger el tiempo en ese rango estimado. Es obligatorio que al momento que aceptes este crédito, aceptes pagar un seguro de vida que te libra de la deuda en caso de enfermedad grave, accidente crítico o muerte. Solicitar este préstamo es relativamente fácil. Te diriges a la página oficial del banco, buscas crédito de libranza, llenas el formulario que te solicitan y en cuestión de minutos un asesor te llama para comunicarte el proceso. El tercer banco es Caja Social y también con su crédito de libranza. Aquí te pueden prestar desde $800,000 hasta $22,000,000. Este crédito lo puedes destinar para lo que gustes, ya sea viajes, estudios o asuntos personales. Este crédito lo puedes solicitar ya sea en línea o de manera presencial para tu mayor comodidad. Debes contar con dos requisitos en este banco. Lo primero es que debes tener más de 25 años y segundo contar con ingresos de dos salarios mínimos legales vigentes. Aparte de esos bancos tradicionales en Colombia, ¿qué otro banco te ha brindado un préstamo estando reportado? Coméntanos aquí abajo. Debes saber que no solo los bancos tradicionales te pueden brindar un préstamo estando reportado. También hay apps en línea como lo es Lineru. Es una app y web que le presta dinero a reportados en Data Credit. Aquí te pueden prestar desde $300,000,000 hasta $15,000,000 con esta entidad si debes contar con un fiador o un decodeudor. Y Lineru te brinda respuestas en 10 minutos después de haber solicitado. Ahora, si quieres saber de más apps que te prestan dinero seguro y 100% en línea, mira este video ya.